En ese día glorioso, cuando mi Jesús venga a la tierra por segunda vez y en las nubes juntas nos llevará y nos transformará en un cuerpo inmortal Oh, qué glorioso será que el día, cuando yo vea Jesús poder mirar su rostro allí y en las bodas estar y contemplar su pueblo allí y al cordero adorar y el rey de la gloria será Jesús Yo sé que en aquel día no fuera la luz del sol porque Jesucristo nos alumbrará Las profecías todas, todas se han cumplido, preparate amigo, Jesucristo viene ya Oh, qué glorioso será que el día, cuando yo vea Jesús poder mirar su rostro allí y en las bodas estar y contemplar su pueblo allí y al cordero adorar y el rey de la gloria será mi Jesús Oh, qué glorioso será que el día, cuando yo vea Jesús poder mirar su rostro allí y en las bodas estar y contemplar su rostro allí y contemplar su pueblo allí y al cordero adorar y contemplar su pueblo allí y al cordero adorar y el rey de la gloria será mi Jesús Oh, qué glorioso será que el día, cuando yo vea Jesús poder mirar su rostro allí y poder mirar su rostro allí y en las bodas estar y contemplar su pueblo allí y al cordero adorar y el rey de la gloria será mi Jesús y el rey de la gloria será mi Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!